En este año 2024 que apenas inicia, los chapitos comenzaron un repliegue táctico que incluye una serie de modificaciones en su forma de operar, y la reorganización de sus negocios en las calles de Sinaloa. Además de que se mantiene la prohibición para producir y traficar fentanilo, bajo la advertencia de severas consecuencias, tras la entrega de uno de sus mandos más violentos, se dio el surgimiento de nuevos liderazgos. Así lo informó el semanario sinaloense Río 12, tras entrevistar a varias personas que trabajan para las facciones de los chapitos, del Mayo Zambada, y grupos que operan en la zona de Badiraguato. Estas medidas iniciaron tras el arresto de Ovidio Guzmán, y luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciara que iría con todo contra los hijos del chapo. Y este 2024 inició el repliegue táctico con reuniones entre líderes para acordar y recordar los puntos relevantes. Los menores solicitaron un encuentro con otros líderes para acordar prohibir a la plebada que ya no produjeran chiva sintética, fentanilo, ya que el negocio principal de ellos era la cocaína, y porque el fentanilo que se producía en sus territorios, les estaba causando muchos problemas, dijo una persona que tiene nexos con la facción de los chapitos y el Mayo Zambada al semanario sinaloense. Río 12 señaló que dicha información fue confirmada por otro grupo que opera en la zona de Badiraguato, ajeno a las facciones de los chapitos y el Mayo, y quien detalló que su patrón también prohibió que en su territorio se produjera fentanilo, porque la DEA andaba bien dura. Y a quien agarren cocinando chiva sintética, pues ya se imagina lo que le van a hacer, dijo el jefe de sicarios quien también solicitó el anonimato al semanario Río 12. A la prohibición del fentanilo, se sumó la prohibición de la llegada de precursores que venían desde China. Además, de acuerdo con Río 12, empezaron a armarse como nunca e incrementaron su poder bélico, como prevención de lo sucedido con Ovidio. Aunado a esto, la organización mudó sus expendios y dispensarios de droga, y tras el arresto de Néstor Isidro Pérez Salas alias el Miní, ex jefe de sicarios de los chapitos, el pilli ocupó su lugar, de acuerdo con fuentes de seguridad del estado consultadas por Río 12. El medio sinaloense cita que la operación mediática para incidir en la opinión pública de que la facción de los chapitos no producía fentanilo, comenzó luego de que el Departamento de Justicia de Estado de Estados Unidos elevara la presión contra los chapitos, al aumentar a 10 millones de dólares las recompensas por los hijos del chapo. Río 12 señala que los chapitos intensificaron su estrategia mediática para prohibir la producción y trasiego de fentanilo, al colocar de manera coordinada una serie de mantas en Sinaloa, Sonora y Baja California. La estrategia mediática de los chapitos encaminó a enfocar la atención hacia otros grupos delictivos, señaló Río 12. Sin embargo, la prohibición de producir y traficar fentanilo trajo un descontento general entre los cocineros y traficantes de esa droga, y quienes trataron de burlar la orden fueron muertos o desaparecidos. Un cocinero de fentanilo, quien pidió ser identificado con el nombre falso de Martín, dijo a Río 12 que el arresto de Ovidio y la prohibición hizo que mucha gente se quedara sin trabajo. La verdad oiga es que estuvo mal que ya no nos dejaran trabajar, porque uno de eso vive. Ellos siempre han tenido dinero, y tienen mucho poder, y pueden detenerse en sus negocios ahorita mismo, y vivir bien el resto de sus vidas, pero nosotros no, dijo el cocinero refiriéndose a los chapitos. Por aquel tiempo ocurrió el primer cuyacanazo, y como rescataron a Ovidio, nos mandó decir que no cocináramos fentanilo porque el gobierno iba a venirse con todo. Y todo mundo paró. Pero como al mes nos juntamos, y le mandamos decir a Ovidio, que nos diera chance, que le pagábamos una cuota, pero que nos dejara trabajar, señaló el cocinero a Río 12. Según su testimonio, la respuesta de Ovidio fue que cocinaran bajo responsabilidad propia, pero que escondieran bien las cocinas, y que no había necesidad que le pagaran ninguna cuota. Entonces continuaron cocinando y ganando dinero, hasta que el ejército regresó con el segundo cuyacanazo, y esta vez sí se llevaron a Ovidio. A diferencia del primer arresto de Ovidio, esta vez no hubo ninguna advertencia para que dejaran de cocinar fentanilo, sino que fue una orden directa de los chapitos. Pocas semanas después, tres presuntos cocineros de fentanilo aparecieron muertos, literalmente sepultados en al menos 150.000 píldoras M30, cuyo ingrediente principal es fentanilo. Se dijo entonces que habían desobedecido la orden de los chapitos y ahí estaban las consecuencias. La orden de los chapitos coincidió con una embestida por parte de la Sedena, que según documentos publicados por la agencia Reuters, el 89% de los laboratorios de fentanilo localizados y destruidos por el ejército estaban localizados en Sinaloa, mientras que el 4% en Durango y 3% en Michoacán. La orden, según analistas de seguridad, era producto de la presión que la DEA estaba imponiendo al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El cocinero relató a Río 12 que muchos de los laboratorios que fueron localizados y destruidos por el ejército, eran dedazos que las mismas facciones afiliadas al cártel de Sinaloa informaban para que destruyeran los laboratorios, que no fueron clausurados por sus propios dueños. Concluye este resumen que les hemos realizado del artículo publicado en la edición 1092 del semanario Río 12.